Un día que me escucha en todas partes del mundo, bienvenidos a este su canal, nuestro canal y si señores, el señor que estamos viendo en las imágenes, nos estamos preguntando o se fue o huyó o qué está pasando realmente o será reemplazado y eso es lo que vamos en estos momentos a indagar, a contar y para que te enteres. Gracias por llegar hasta este punto, gracias por ser parte de esta familia, gracias porque todos los días estamos al tanto de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y el mundo. Así que demos inicio de una vez por todas con la noticia que en estos momentos está muy interesante. El ilegítimo de Venezuela planea reemplazar al ministro de petróleos Tarek El Aysa. Escuchenme bien, el ilegítimo, un funcionario calave del partido del gobernante que también sirve como representante de Venezuela ante la OPEP y además es miembro del directorio de la petrolera estatal. Debido a problemas de su salud, dijeron estos personajes, estas fuentes cercanas a una futura decisión. En las últimas semanas, el Aysami no ha estado muy bien, lo que podría incapacitar, al menos temporalmente, esa es la versión que está dando por parte de los rojos rojitos. Según la fuente de los rojos rojitos, eso es lo que estamos hablando en este momento. Ahora la pregunta es, las fuentes externas que no andan tapando el sol con un dedo, que andan diciendo las cosas como son, ¿qué es lo que opinan? Antes de pasar a este paso sigamos, siguen diciendo, pero aún no se ha tomado una decisión final, dice, el Aysami también será reemplazado de sus otros puestos, dijeron estas fuentes. Así que mi gente, la cosa va de esta manera, están diciendo que bueno, son por otras condiciones más allá de lo normal. La pregunta es, ¿realmente, por qué, motivo, razón y circunstancia, sí señores, motivo, razón y circunstancia, por la cual, realmente, se va? ¿Se va? ¿Se queda? ¿O qué es lo que realmente está pasando con este personaje? Porque en este preciso momento, es la pregunta, ustedes van a decir, no, pero una complicación del tipo se puede dar en cualquier momento. Pero es precisamente en temporada donde el señor que está en Miami, Alex Saab, donde ciertos personajes van a llegar pronto, se está develando, se está develando mucha información, y según una parte de los informantes, estoy diciendo una parte, más bien, dejó el barco, dejó el barco y lo soltó, salió huyendo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días para que este personaje tomara esta decisión y el ilegítimo lo haya permitido, o Dios de ahí te lo haya permitido, tranquilamente? Ustedes saben que ellos no se mueven así nomás. Podemos ver anteriormente que podían estar, mejor dicho, por allá, en cualquier parte, pero no sueltan el mando, no sueltan el cargo. Pero casualmente esta vez sí, y casualmente de todo, ni siquiera de uno, eso es lo que ellos mismos están diciendo. La cuestión es, lo que nosotros estamos diciendo, lo que los otros informantes dijeron que se va, porque no aguanta más, esto no se aguanta. Pero, yo te digo algo, déjamelo en tus comentarios para saber qué es lo que tú piensas y qué tanto puede estar pasando. En tus comentarios, ese me gusta, gracias por ser parte de esta familia, y ¿sabes algo? Este que es el primer video te dice que hoy es el mejor día de tu vida. Hoy es el gran día de tu vida, sonríe, sonríele al vecino, sonríele a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Sonríele a la vida, porque ¿sabes algo? Hay grandeza en ti, y si la grandeza está en ti, no hay nada que pueda contigo. Ese es mi mensaje, un mensaje de ánimo, de esperanza. Está acabando el 2021, pero no podemos terminarlo mal, tenemos que terminarlo bien. No olviden, no es como comiences, es como termines. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.